¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy les traigo super buenas noticias de Royal High. Ya estamos cada vez más cerca de poder jugar la nueva actualización. Estoy super emocionada. Acompáñame para que juntos nos enteremos de todas las actualizaciones super cute que se vienen para esta temporada. ¡Comencemos! Ahora ya no tendremos un menú o una pantalla de inicio. Al entrar en Royal High llegaremos directamente al nuevo reino de la playa de esta temporada. Dentro de la nueva y preciosa casa de playa encontraremos un librito donde nos podremos informar de la nueva actualización. Y muy cerca podremos ver la tabla de posiciones de jugadores de Royal High. ¿Qué opinan ustedes de este cambio chicos? ¿Extrañarán la pantalla de inicio o creen que es mucho mejor sin ella? La preciosa playa está hecha con la intención de que podamos dar largas, inspiradoras y super relajantes caminatas junto al mar. Además de que cuenta con una gran extensión de aguas marinas donde podremos bañarlos libremente y disfrutar de sus cristalinas aguas. En este nuevo reino de verano encontraremos también bajo el mar muchísimos diamantes con apariencia de concha marina. Iguales a los que conseguimos en el mar que rodea nuestra querida y siempre fabulosa Sun Tzu Island. Si quieres saber más sobre este precioso reino de verano te dejo aquí arriba una tarjetita con uno de mis videos anteriores donde hablo de muchos más detalles super emocionantes de esta nueva actualización de verano. Si te gustaría compartir conmigo otras super cute noticias de Royal High te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Chicos aquí les traigo una miradita a los nuevos office de verano. Me encanta que haya una gran variedad de office para todos los gustos. Así todos nos podremos sentir preciosos este verano en Royal High. Están tan lindos que dan ganas de usar uno diferente cada día que visitemos el nuevo reino de la playa. En serio ya quiero crear atuendos para la pasarela de Sun Tzu Island con estos preciosos office de temporada. Estos son uno de mis favoritos. Son super cute. Cualquiera que los use lucirá tan kawaii encantador. Y para combinar con estos nuevos office de ensueño tendremos una bella variedad de maquillajes veraniegos. Una de mis cosas favoritas de cada actualización son los maquillajes de temporada. Me encanta probármelos todos y decir cuáles son mis favoritos. No es un secreto que ya ahora mismo quiero probármelos todos. Algo que no te dete entre estos maquillajes es que tenemos una gran variedad de hermosos maquillajes de sirena. Solo espero que Royal High nos den nuevos accesorios sorpresa para combinarlos con estos maquillajes de fantasía. Y como si todo lo anterior no es suficientemente emocionante, tendremos una gran variedad de peinados femeninos y masculinos nuevos. Para que nuestras bellas cabelleras jueguen con los juguetones solas del mar. Me encanta que incluyan más peinados para chicos ya que no suele haber tanta variedad para ellos. Los nuevos peinados son super mega hiper cute. Todos tienen un estilo japonés, dulce, inocente, tierno y muy kawaii. Con estos peinados nuevos y maravillosos de temporada, todos nos irán encantadores. Será el verano más cute de todo Royal High. Ya hemos llegado al final de otro video. Y sé que tienen tantos ganos como yo de que ya llegue la nueva actualización a Royal High. Pero no se preocupen porque falta muy poquito. También te invito a seguirme en mis redes sociales para otros anuncios especiales. Y también estaré anunciando un evento super cute. Los enlaces están en la descripción de este video. Si te gustó este video, por favor deja un super cute me gusta, suscríbete al canal y nos vemos hasta otra. Chao, chao.